Mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una vez más aquí en Cocinando con el Muerto. La cagué, hablé pura mamada igual que siempre. ¿Le podemos regresar, carnal? ¿O no? ¿Así te gusta? ¿Está de la mierda? Ok, con esto empezamos Cocinando con el Muerto, mi raza. ¡Vámonos! ¿Sie prendiste el micrófono, imbécil? Güey, es que vienes agripado, güey. Hasta para allá, un chocobitoso, güey. Carnal, ¿cómo estás? Ahora mi compadrito está agripado, se siente mal. Entonces le voy a hacer algo para que se aliviane, para que se sienta mejor. Algo para que mi chiquillo, mi chiquillo mocoso, se aliviane. ¿Eso es tu moco? Mira, manda, un desayuno muy regio, que les va a gustar un chingo. Aquí lo ocupan como desayuno. La neta, no es un desayuno porque está bien pinche pesado. Le dicen que es el desayuno del hombre. Pero la neta, yo lo veo esto como un infarto directo, güey. Mira, aquí vamos a picar, vente, compadre. Vamos a filetear. Una cebollita. Nada que visión. Mira, yo puedo voltear y estar picando. Nada que no me ve la cámara y que, ay, ay, ay. Si se lo está picando otra gente en él, aquí sí lo hago yo, vatos. Directo. Sartén, aceite caliente. Vamos a citronar. Temperatura media. Y vamos a armarnos unas papitas. Esas las vamos a poner en el live fryer. Que ya me está gustando estar a esa madre. A mí no me gustaba porque se me hacía muy de huevón. Pero sí me ahorra tiempos. Mira, como cuando quieres agarrar al cuñado en coma, que te cae en la punta de la vértebra. O a tu marido cuando le caes en algo y le quieres agarrar su huevo y hacerle así, así mero. Ahora agarras el derecho. Agarras a Juanito. Ya le pegaste a Daniel. Ahora Juanito. Esto nos va a servir para que suavice. Para que se cueza más rápido. Y lógicamente para que nuestra presentación quede mucho más rápida y más bonita. Ahí está. Papel de aluminio. Podemos ponerle aceite, mantequilla. Lo que ustedes quieran. Pasamos con el aceitito. Toda la papa. Y pueden ponerle el rub que ustedes quieran. Si ustedes quieren ponerle un rub de café, sal con pimienta. Simplemente sazónenlo como a ustedes se les antoja. Ponemos una pieza. Ponemos una pieza. Por todos lados. Es crema espesa o crema agri. Al pura, al ala, las dos quedan muy bien. Porque la norteñita está chida, pero es muy líquida. Ya sacaron la cremita ahorita que es crema ácida también. También sirve para ese tipo de vainas. Air fryer. Vamos a ponerle 25 monitos a 180. Aquí mismo vamos a aventarle unas sillitas. Y los tomatitos. Porque voy a macerar o voy a machucar en ese mismo sartén para hacer una salsa tatemada. Una salsa doradita. Sal del Himalaya. Si tienen sal normal, pónganle sal normal. No ocupa más. Dos tibones. Entonces ya vamos a empezar a limpiar aquí. Acuérdense. ¿Qué ocupé? Seis tomatillos. Dos chiles serranos. Una cebolla. Cuatro dientes de ajo. Dos tibones y dos papas. Si quieres acompletarlo con más, miren. Le traje unos empalmes que nos van a servir nomás como para completar el platito. Porque a esto le dicen desayuno rey. Con esto termino tirado otra vez en la cama. No me vuelvo a parar. Oye, está haciendo un chido en calor, güey. Macizo, güey. Mira, oye, oye nomás. Va a ser auditivo el pedo. Mira cómo le bufa. Ahí está cómo se le ve el humito. Uff. No, güey. No sé tomar, güey. Ya me hice un cagadero, güey. Ya me puedo estar haciendo un mamón, pendejo. Si yo sé que no tomo. Está bien caliente. Ya está empezando a soltarle moglobina de un lado. Checamos que esté bien selladito. Toda la falta. Compadre, nos espero el 18 de marzo. Ya la cagué otra vez. ¿Por qué no debo tomar, güey? Se me empiezan a borrar las pinches ideas, güey. Te estoy 18. 18 de junio nos vemos en Esplanada de la Arena Ciudadana, Arena Monterrey. Vamos a tener una exposición de carros. La car show. Van a venir varios carros de Estados Unidos. En principal, un exponer. Un pinche carrazo que se llama The Joker. Bruno Ryder. Vienen los muertos de California. Va a estar bien perro. Ahí está. Se está empezando a enchinar. Le hacemos un cortecito ahí y va. ¿Cómo quieres que presentemos esto, carnal? Tradicional, le montamos una base de rillero caliente. Una base de hierro. Para que se hagan más perro. Para que el pinche plato se vea chingón. Si quieren festejar a los jefitos el día de su santo, el día 18, que es el día del padre. Balonchecito que te andas comiendo. Vamos a poner la estallita de barro ahí. Le voy a poner un cinquito nomás. Esto va a ser para... No importa que lo haya hecho con las manos. Va a entrar a un calor suficientemente cabrón. Donde las bacterias termoresistentes no soportan. En la piel no tengo bacterias termoresistentes. Acuérdense que ellas arriba de los 100 se destruyen. Y las termoresistentes aguantan todavía. Yo no tengo. No tengo ni molcajete aquí. Pero aquí se arma. Esto es una comida... Es como en el de allá en el DF, compadre, cuando metemos los nopalitos, los choricitos. Es el acompañamiento de la carne. Aquí hacen esto. Y también lo ocupan. También lo ocupan mucho los empalmes para desayunar. Un desayuno muy, muy clásico aquí en Monterrey. Me siguen diciendo aquí en Monterrey que desayunamos torta de tamal. ¿Qué es esa locura? Chingate este desayuno. Un tibón. Unos empalmes y una papa asada. Porque juro por Dios que aquí se desayuna de este calibre. Así de fuerte se desayuna. Y es riquísimo. O sea, ya tenemos eso. Aviso, esta ollita no es de teflón, no se raya, no se maltrata. Puede tallar con una fibra de metal. Y aún así no le va a pasar nada. Para que no me pedoreen. Está ahí adelante. Mucho, un ojito aquí. Toda la falta. Tenemos una salsita que esta, así como está, se la podemos dejar caer. Un poquito más. Ahí mismo dejé las cebollitas. ¿Para qué? Para mezclarlas ahí. Esto va a ser nuestra base de nuestra salsa. Aquí vamos a tomar. A la madre. Baja, tenemos eso. Ahora sí. Baja, tenemos eso. Baja, tenemos eso. Le aviso que esto es para una sola bestia de carga. Esto es para una sola bestia de carga. Aviso. Ya solamente vamos a esperar a que nuestra papita salga. Te damos nuestra estufa. Bueno, vamos a esperar un tantito más. Hasta regresamos. Nomás en lo que quitamos un poquito el humo que se están metiendo y en lo que acaban estas madres. De gente rebotamos a cocinando con el humo que se están metiendo. Vamos a ir. Señores, ¿verdad? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Señores, ¿sabe la papita? A ver. Vamos a ir. Perdón, 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 perdón. Eso es Luditas, Luditas. Discúlpenme, discúlpenme, soy pendejo. Copache, ¿qué le pides a la vida? Señor, soy el chilango más regio de este buenche raza. Ahí estamos raza. Para el día del padre, ven a más. Ya con su salsita abajo. Hijo de su perra, ¿no? Es cuando empiezas a tragar. Y no le quieres parquear es porque algo está bien. Para ustedes, jefitos, chingo de gracias. Un desayuno regio. Un tiboncito, unos empalmes y una papita asada. Ahí estamos, mi gente. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos este 18 de junio en la esplanada de la arena. Va Car Show. Lowrider, chiquitas mamás, en chingo de choladas. ¡Vámonos raza! Recattend Party and Arugida, fighter, chiquitas mamás, en chiquitas mamás, en chiquitas mamás por aquí. Los tres niños van a ac準備arse a la edad era el la sart theiridad de la arena. Y ya para ver, a paciencia mamás, la m monetary en el momento era la Katia, independiente valبيción. Decannonce自 ha dado una zijn risco de linohist recallas. Y ya para ver, a los dos, podrás cambio uw ... ¡Gracias!